Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos sobre la neurociencia de ciencia ficción, que nos permite leer la mente como en una película de Dean Benders. En el marco de la LEF, el Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, en alianza con TVUNAM, conversamos con Rodrigo Kian Quiroga, el investigador que descubrió las neuronas de concepto, las que nos permiten entender y nos distinguen de la inteligencia artificial. ¿Cómo fue posible este hallazgo? Kian Quiroga aprovechó para sus estudios que en las intervenciones quirúrgicas que remueven focos epilépticos para curar a los pacientes, se colocan electrodos intercraniales dentro del cerebro. Así, entonces mostró fotografías de gente famosa como Jennifer Aniston y encontró neuronas que respondían específicamente a esas imágenes. Su pasión por entender lo llevó a una búsqueda más profunda en donde fue clave que no es tan solo neurocientífico y físico, sino también tiene un doctorado en matemáticas. Por otro lado, te preguntaba cómo lo emocional está vinculado precisamente a la memoria, porque estamos hablando de que cuando estamos entendiendo hay una pasión por entender. Y si vos no te levantás a la mañana queriendo ir al laboratorio porque no aguantás la curiosidad de saber el resultado del experimento y te está faltando la componente fundamental del científico. Cuando yo hice estos experimentos, y que yo voy y que muestro fotos a los pacientes, yo era el único que enseguida sabía la respuesta de lo que pasaba, pero era porque memoria era curiosidad. Yo digo, acabo de hacer un experimento, acabo de tener una persona y estoy viendo la actividad de probablemente 100 neuronas a distintas fotos que yo estoy mostrando. Yo no puedo esperar hasta mañana para ver qué pasó. Y me quedaba hasta la medianoche en el laboratorio viendo las respuestas a ver si había alguna neurona que me había respondido algo. Y justamente una de estas tres noches, bueno, la primera, me encuentro con esta neurona de Jennifer Aniston. Ya digo, wow, fue muy sorprendente, muy, muy sorprendente. Y el tema es que había gente haciendo este tipo de experimentos en humanos. UCLA tiene una tradición desde la década del 70. O sea, ya llevaban varias décadas haciendo estos experimentos y nunca nadie había encontrado una cosa así. Entonces, para decirlo rápido y bien, rápido y mal, no me lo creían. O sea, ¿cómo puede ser que venga este tipo de matemática? O sea, como venía yo, que caigo como un paracaidista y de repente hago un experimento y me encuentro una neurona que responde a Jennifer Aniston como nunca nadie había encontrado en décadas de hacer experimentos. Bueno, fue mucho trabajo porque no es que caí de paracaidista y tuve la suerte. O sea, sí tuve la suerte, pero tuve también la suerte que venía de un ámbito totalmente distinto. Entonces, para mí era todo interdisciplinario porque yo cuando veo cómo analizan los datos, yo digo, ah, yo creo que tengo una idea que viene de mi doctorado en matemática, que la puedo usar y capaz que puedo sacar más información. Tengo otra idea que viene de mi postdoctorado en mecánica estadística, que yo creo que la puedo acoplar a la idea de matemática y yo creo que usando estas cosas probablemente yo pueda ver mucha más información de la que están viendo y efectivamente empieza a ver mucha más neuronas de lo que se veía antes. Entonces, la resistencia era que yo tenía que explicarle a mis colegas por qué de repente podemos hacer un descubrimiento que nunca había hecho antes nadie. Es porque, bueno, pusimos un montón de algoritmos mucho más avanzados y empezamos a hacer experimentos de una manera distinta. Empezamos a grabar todos los datos que venían del cerebro del paciente. Y bueno, es algo que es matemáticamente más complicado, más complejo. Pero bueno, yo venía de un doctorado en matemática. Para mí eso era cosa de todos los días. Nada más se tenía, por decirlo así, una base de datos que no consideraba muestras más amplias. Y tú dijiste, yo quiero ver esas muestras más amplias. Claro, básicamente lo que hacían era, había un procesamiento online que decían, bueno, vamos a registrar solo los disparos de las neuronas y guardamos los disparos de las neuronas y el resto lo tiramos a la basura, porque si no es muchísima información. Y yo me acuerdo que el cirujano, yo le digo, yo no quiero guardar solo el disparo de las neuronas, yo quiero toda la información que sale del electrodo, todo lo que registremos lo quiero todo. Y el cirujano me dice, sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llenar discos rígidos de datos y después qué haces con eso? Yo le digo, ese es mi problema, si yo hice un doctorado en eso. Y bueno, justamente al registrar todos los datos, el procesamiento de esa información se vuelve mucho más complejo, porque ahora ya no son poquitos datos, son muchísimos datos, pero bueno, le puedo extraer mucho más jugo que si me quedo solo con una parte de ellos. Y eso fue uno de los grandes secretos de por qué nosotros pudimos descubrir esto. El secreto fue ampliar la colección informativa y hacer minería de datos para extraer lo que de otra manera no se hubiera podido registrar. Después del corte, seguiremos conversando con Kian Quiroga. Veremos cómo la ciencia está llegando a escenarios de ciencia ficción que nos permiten, incluso como en una película de Bean Benders, leer la mente. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en Oveja Eléctrica. Así es, Pepe. Nos traes un tema muy interesante que tiene que ver con sistemas de cómputo inteligentes para utilizar aquí en México. Sí, si alguna vez se han preguntado cómo es la distribución de violencia de género o la disponibilidad de agua en el país, estas son algunas de las preguntas que se pueden responder con los sistemas inteligentes y de cómputo desarrollados por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Por un lado, está el gestor de mapas GEMA. Es una herramienta de análisis para proyectos de investigación, presentaciones, tareas, informes y documentos que permite el acceso a datos geográficos limpios y estructurados. Además, posibilita la visualización y descarga de capas en formatos abiertos con metadatos basados en la norma oficial mexicana. Por otro lado, el Sistema de Diseño y Accesibilidad para la Investigación, conocido por sus siglas como SISDAI, ofrece marcos de trabajo y bibliotecas de software públicas y colaborativas, priorizando el idioma español para las personas interesadas en código. Por último, los Ecosistemas Nacionales Informáticos, conocidos por sus siglas como ENI, son espacios de acceso abierto para encontrar información y datos que surgen de investigaciones alineadas a las 10 agendas prioritarias de los Programas Nacionales Estratégicos del CONACYT que van desde temas como el agua, la salud y la cultura, hasta la vivienda, educación y seguridad humana, entre otros. Pueden consultar esta y más información buscando en internet GEMA, SISDAI y ENI CONACYT y ahí encuentran todos los detalles. Pues qué importante, porque fíjate que ahí está el conocimiento, pero muchas veces no sabemos que sabemos, que ya está ahí ese conocimiento y que podemos acceder a él. Sí, solo es cosa de buscarle un poquito y ya. Pues como siempre, querida Aura, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el destacado neurocientífico Rodrigo Quianquiroga sobre el salto de la ciencia ficción a la neurociencia. Esto nos lleva a una neurociencia de película. Como de rayo con tintes verdes y dorados que nos permiten iluminar nuestros cerebros por dentro, estamos de regreso en La Noche Cósmica de La Oveja Eléctrica, donde seguimos conversando con Rodrigo Quianquiroga, profesor del Instituto de Investigación del Hospital del Mar en Barcelona, autor, entre otras obras, del libro titulado Cosas que nunca creeríais, de la ciencia ficción a la neurociencia. Y una de las cosas que parecen imposibles de creer es que los neurocientíficos están empezando a leer la mente como en una película de Bim Benders. Y aquí vamos a entrar a una zona muy interesante, un grupo de música que te gusta mucho, U2, y que se vincula con una película que te empieza a alumbrar otras vertientes de tus hallazgos, que de verdad son fascinantes. Sí, U2 era una banda que me gustaba mucho a mí de adolescente, y ellos se juntaron mucho con un cineasta llamado Bim Benders. Bim Benders dirigió varios de los videos de U2, algunos de los videos más conocidos de U2 están dirigidos por Benders. Y Bim Benders filmó una película que se llama Hasta el fin del mundo, Until the end of the world. Y es una historia muy loca, porque es una historia de una persona que anda por todo el mundo con una cámara rara, que no solo filma, sino que registra las señales cerebrales mientras va filmando las imágenes. Y entonces la idea es que, promediando la película, este científico termina yendo al desierto de Australia, donde tenía a su padre, que era un científico, y que estaba haciendo investigaciones y experimentos para tratar de poder inducir imágenes en su mujer, que era ciega. Entonces, y la película es bellísima, porque está la mujer ciega, entonces tratan, en base a lo que registró este hombre, con su casco, le tratan, ya no le pueden poner imágenes a través del ojo porque la mujer es ciega, pero tratan de ponerle como los impulsos cerebrales. Y a ver si eso, a partir de ahí, pueden inducir las imágenes de lo que había visto la persona. Y es, por supuesto, ciencia ficción, o sea, con ejes eso no se puede hacer, pero a partir de ahí, el científico dice, una vez que logra eso, dice, bueno, ahora puedo hacer el proceso inverso. Puedo leer las señales espontáneas del cerebro y tratar de producir imágenes a través de las señales y proyectarlas en un monitor, en una computadora. Ese fue exactamente el primer experimento que quise hacer una vez que descubrí la neurona de Jennifer Aniston. O sea, publicamos el artículo sobre la neurona de Jennifer Aniston y lo primero que dije, ahora quiero hacer el experimento de Bing Benders, quiero hacer el experimento de Hasta el Fin del Mundo. Y entonces lo que hicimos fue una serie de dos o tres experimentos. En el primero simplemente era leer la actividad de las neuronas y tratar de predecir qué estaba pensando o viendo el paciente. Y eso funcionó muy bien. Pero para mí era trivial. Si tengo una neurona que me responde a Jennifer Aniston y otra que me responde a, no sé, a Luke Skywalker, cuando dispara la neurona de Jennifer Aniston, yo puedo decir, está pensando en Jennifer Aniston. Cuando dispara la de Luke Skywalker, está pensando en Luke Skywalker. Ahora, si ya tengo 20 conceptos distintos y 20 neuronas, bueno, tendré un algoritmo matemático que de alguna manera pesará la distinta actividad de las neuronas y me dará una respuesta. Y al hacer eso, vimos que, o sea, podíamos hacer predicciones bastante bien. Un poco de leer la mente, ¿no? Que es la idea de Bing Benders. Y después hicimos un experimento todavía más fuerte, que es decir, bueno, ahora ya si puedo leer la actividad de las neuronas, yo puedo decirle al paciente que piense en una cosa u otra y proyectar su pensamiento en una computadora. Entonces, básicamente, lo que hicimos nosotros es le poníamos un monitor de computadora frente al paciente y le hacíamos, bueno, pensar en tal cosa o pensar en tal otra y tratar de cambiar la imagen en el monitor de la computadora. Y bueno, pudieron hacerlo. Y eso ya es muy cercano a la película de Benders. Estamos pasando de la ciencia ficción a la neurociencia. Sí. Escribí un libro que se llama Cosas que nunca creeríais porque es una cita ligada a la oveja eléctrica, de la novela de Philip Dick, que fue hecho película llamada Blade Runner. Y son cosas que nunca creerías porque, en principio, parecen increíbles para la gente que no trabaja en neurociencia, pero para el que está en el laboratorio ya empiezan a hacer cosas de todos los días. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que son las cosas que yo veía en películas de ciencia ficción y creían que no iban a pasar nunca y de repente, pocos años después, ya veo que empiezan a pasar en los laboratorios. Y alguna de esas que digo, bueno, puedo hacer un experimento que justamente haga el experimento que se propone en esta película que era de ciencia ficción. Pero ya no es más ficción, empieza a ser ciencia. Entonces, bueno, esa es la idea del libro que salió publicado ahora. ¿Se pueden también leer los sueños a través de los instrumentos de la neurociencia? De esta inquietante pregunta conversaremos con Rodrigo Kianquiroga después del corte. Mientras tanto, nuestra querida compañera Miriam Moscona nos adentra en las imágenes que nos abren la ciencia y la tecnología para leer la naturaleza de manera distinta. Pues querida Miriam Moscona, encantado de encontrarnos aquí en la noche cósmica de la oveja eléctrica llena de estrellitas. Pero vamos a empezar por decirnos una neta. Mira, se dice que las personas pasamos por la infancia, la juventud, la madurez. ¡Qué bien te ves! Pero bueno, ya fuera de broma, las estrellas también pueden clasificarse según diferentes criterios como su temperatura, su luminosidad, su gravedad, su longevidad. Y es importante conocer todas las fases, las diferentes fases por las que pasa una estrella a lo largo de su vida y qué elementos químicos protagonizan, digamos, todos esos procesos. Y no creas, no es tan distinto de lo que nos pasa a los seres humanos aquí un pequeñitito. Vamos a ver el proceso de las estrellas. Las estrellas empiezan a desarrollarse como protoestrellas. En esta fase, las nubes de hidrógeno y helio empiezan a contraerse de modo que aumenta su densidad y su temperatura. Normalmente se forman estrellas a la vez en grupos llamados cúmulos. Cuanta más masa tiene la estrella, más rápidamente evoluciona. Para hacerse una idea, una estrella mediana del tamaño del Sol tarda alrededor de 100 millones de años en pasar desde protoestrella a estrella de la secuencia principal. Esta es la fase en la que las estrellas pasan la mayor parte de su vida y en la que tienen lugar los procesos de fusión nuclear del hidrógeno en helio. Por este motivo, a medida que va pasando el tiempo, va aumentando la proporción de helio en el núcleo de la estrella, a la vez que lo hacen su temperatura y luminosidad. Hay diferentes tipos de estrellas dentro de esa fase. Si te preguntas qué tipo de estrella es el Sol, te gustará saber que se trata de una enana amarilla cuya temperatura ronda los 6,000 grados Kelvin, equivalen a 15 millones de grados Celsius. En función de la masa de la estrella, ésta consume el combustible de su núcleo con más o menos rapidez. Hablaremos de eso en otros programas y continuaremos con las fases de una estrella. Nuestra querida Miriam Moscona, la mosquita eléctrica en la oveja eléctrica. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con Rodrigo Quianquiroga sobre cómo la neurociencia está explorando de manera increíble las imágenes que tenemos por dentro en el momento de soñar. Como de rayo con tintes verdes y dorados que iluminan nuestros mismos sueños, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con el destacado neurocientífico Rodrigo Quianquiroga sobre la neurociencia de ciencia ficción. ¿Podemos, por ejemplo, saber en qué está soñando otra persona cuando estamos usando una imagen de Homero Aritgis mirándola dormir? Desde el ámbito de la literatura, la escritora Marguerite Jorzenar decía que sin saberlo, todos podemos entrar en los sueños de los demás. La neurociencia es otra forma de explorar esa inquietante posibilidad. ¿Podemos leer los sueños de otras personas? ¿Podríamos constatar que estamos ahí adentro? Estamos hablando de que en este marco, esta lectura de la mente, esta posibilidad de leer la mente, ¿qué pasa con la literatura? Realmente la literatura es también tal vez un aprendizaje, una forma vicaria de tener estas experiencias que nos permiten leer situaciones, que nos permiten intuir, que nos permiten comunicarnos profundamente, pero con la mediación de aparatos que miden finamente lo que está pasando en el cerebro, incluso es posible hablar de experimentos como los que hace Jack Gallant o como los que hace Camitani, ¿no? Hablemos de ello, porque eso es también fascinante. ¿No tan solo podemos leer la mente despierta, sino también soñando? Sí. Bueno, leer la mente lo estamos haciendo todo el tiempo. Se llama teoría de la mente. Y salgo en condiciones especiales. Yo leo la mente, yo por ejemplo, yo sé que si viendo tu cara me doy cuenta si te interesa lo que digo o no. Y eso es algo que lo hacemos todos, todo el tiempo. Yo sé cuando vos querés que te conteste o cuando vos querés seguir hablando o cuando vos querés hacer un comentario. O sea, es como que sabemos cuándo callarnos y escuchar al otro y cuándo hablar, cuándo se espera que continuemos. Y nos damos cuenta mirando cosas que son inconscientes. No las podemos a veces explicitar. Pero bueno, podemos ir más allá. Ahora, si registramos neuronas, podemos a veces con ciertas limitaciones predecir lo que está pensando una persona. Entonces, este señor Jack Gallant, yo lo conocí en una conferencia en Estados Unidos y él muestra resultados de unos experimentos que a mí me parecieron fabulosos. Él trabaja con resonancia magnética por imágenes. O sea, no es invasivo, no es como nosotros con los electrodos, no es en pacientes epilépticos. Pacientes epilépticos, sujetos normales. Entonces, los ponen en el resonador, les muestran infinidad de videos, fotos, películas y básicamente registran la actividad del cerebro, de nuevo con métodos no invasivos en este caso, mientras ven las películas. Y entonces lo que hacen después es agarrar la actividad del cerebro, procesarla matemáticamente y en base a la información que tienen tratar de predecir qué es lo que estaba viendo el sujeto. Curiosamente, cuando este buen hombre muestra los resultados de eso, los resultados son espectaculares. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que las reconstrucciones que hacían eran casi idénticas a las imágenes que yo había visto en la película de Benders. Y yo voy y le digo, no me animé a preguntarle en público, pero voy después y le digo, Jack, ¿vos conocés a Benders? ¿Conocés una película Ante el Día de los Devores? Y me dice, no, nunca la vi. Y yo digo, por Dios, tenés que verla. Tenés que verla porque lo que vos estás haciendo se ve idéntico a lo que imaginó Benders en una película hace varios años. Y después, un chico japonés, Kamitami, retoma la idea de Gallant y dice, bueno, pero ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a dejar que los sujetos se duerman y sueñen. Entonces hacen la misma historia, registran la actividad cerebral mientras los sujetos miran infinidad de videos y después, mientras el paciente está dormido, registran la actividad cerebral de nuevo y tratan de predecir qué es lo que está viendo el paciente en base a la actividad que tenían cuando estaba despierto y que registraban. Y entonces, cuando lograban tener una predicción, despertaban al paciente y le preguntaban con qué estaba soñando, si se acordaba, y en general, ellos podían acertar con qué estaba soñando el paciente. Y de nuevo, es volver hasta el fin del mundo, ¿no? Porque en la película terminan haciéndolo también en los sueños y tratan de como construir imágenes de los sueños, que es un poco lo que hacía Kamitami con sus experimentos. Y en donde a veces ves incluso la forma de un elefante que prácticamente corresponde a lo que estaba de alguna manera viendo internamente el otro. Fíjate que la literatura por supuesto ya lo había de alguna manera explorado, ¿no? Recuerdo muy bien que Isaac Bashevisinger decía que en todo encuentro amoroso hay un componente telepático. Es decir, esta capacidad de irnos leyendo, de ir pulsando lo que está pasando entre un cerebro y otro cerebro. Eso nos habla de que entonces en este campo de neurociencia y memoria y registro perceptual se está gestando una revolución que va a romper los paradigmas en los que estamos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que se viene una gran revolución a partir de hacer experimentos en humanos. Yo argumento desde hace ya un par de años que la memoria humana funciona totalmente distinto a lo que venimos asumiendo desde hace ya más de medio siglo en base a lo que se ve en la memoria en monos o en ratas. Y en este marco yo te quiero preguntar ¿qué nuevas investigaciones, qué nuevos estudios, dónde se está enfocando tu atención hoy en día? ¿En qué nuevos escenarios de ciencia ficción que hoy en día van a ser neurociencia? A mí me cuesta mucho de... O sea, por ejemplo, si me preguntas ¿qué hay hoy día que podás hacer que sea ciencia ficción? No. Me cuesta porque ya lo veo todo como ciencia. Entonces, las grandes preguntas están relacionadas a cosas que hablábamos. Yo quiero romper un poco con esta tradición de estos dogmas que venimos acarreando en neurociencia que es creernos que todo funciona igual que los experimentos que se vienen haciendo de hace 50 años en animales inferiores. Desde una plicia hasta una rata hasta un mono. Entonces, un poco los experimentos que yo estoy haciendo es tratar de encontrar principios que nos expliquen la pregunta ¿qué nos hace humanos? ¿Por qué tenemos el grado de inteligencia y de pensamiento que tenemos comparado con otras especies? ¿Qué hay subyaciendo eso? ¿Qué hay distinto que me explique por qué yo puedo plantearme el origen del universo y hasta donde sabemos una rata o un chimpancé? No. Entonces, las investigaciones básicamente es tratar de poner en experimentos, tratar de bajar esas preguntas filosóficas a experimentos que puedan validar o demostrar erróneas las hipótesis que tenemos. Entonces, bueno, es juntar datos y hacer experimentos para tratar de entender qué nos hace humanos. Fíjate que interesante porque al final del día de lo que estamos hablando es de la profunda pasión por entender. La profunda pasión por entender que está ligada a los conceptos que se rastrean tanto dentro de la literatura y del arte como dentro de la ciencia. Agradecemos mucho tu pasión por entender. Muchas gracias. Muchas gracias. Tratar de entender qué nos hace humanos, romper paradigmas para comprender nuestros cerebros, nuestra memoria, nuestra percepción, nuestros sueños a través de investigaciones científicas que rivalizan con la ciencia ficción. Agradecemos profundamente la generosa y estimulante presencia de Rodrigo Quianquiroga en la oveja eléctrica. Agradecemos también la generosa cooperación entre TV UNAM y Canal 22 que nos permitió transmitir unos cuantos fragmentos de una larga charla que tuvimos con Quianquiroga en el marco de la LEF, el Festival de Arte y Ciencia de la UNAM. Y bien, para cerrar esta emisión es el momento de pasar a una sección en donde nuestro querido Fernando Rivera Calderón nos lee la mente y lee también los sueños de la tribu a través de sus cantos cuánticos. Querido Fernando Rivera Calderón, fíjate que a veces pienso que tú quisieras tener un cerebroscopio para ver qué es lo que está pensando el otro, lo que está soñando el otro. ¿Se puede? Pues mire, ya con tener un cerebro de medio uso, Pepe, me doy muy bien bueno, por eso con ese cerebro de medio uso hice esta canción porque a mí también me gustaría adentrarme en tus pensamientos. Claro. Quisiera saber qué estás pensando Quisiera saber lo que estás sintiendo Quisiera saber lo que estás soñando Quisiera saber cuando estás mintiendo Pero hoy yo sé qué es lo que pienso yo Pero hoy yo sé qué es lo que siento yo Y me acuerdo lo que estoy soñando O me cacho cuando me estoy engañando Y entonces me encomiendo a Jesucristo Cuando pienso y siento que no soy tan listo A pensar A veces creo que me resisto Porque primero te pienso Y luego existo No me descartes No me descartes Porque te pienso Y luego existo Ah, ¿verdad?